¿Qué están señoras y señores? Nosotros somos el show del zorro y su patina. Héctor Leper, originario de Sintepay, Chiapas, ahí es Denise García La Ronca. ¿Por qué te dicen ronca, oye? No sé, güey. Es de Río Bravo, Tamaulipas. Él es el perrito del show. Él es el solovino. ¿Cómo estás? Bien parado. Y también habla para que chequen ustedes. El dato es vericosa. Les vamos a enseñar a bailar el baile de la gallina. De la gallina. Así fue lo de la zumba, de la zumba, de la zumba. Agarran ustedes sus manitas así, y luego la otra así, y van... No, 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 no. No, no, ya. Bueno, así, van así. Es el baile de la gallina, muchachitos. Y luego así, de ladito, con la nariz. Nariz, 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 nariz. Para ese lado, nariz, 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 nariz. Va a tapar la cámara. Va a tapar la cámara. Están escuchando la ley 125 y 92.7, de 5 a 10 de la mañana, el show del zorro. ¡Y eso va a bailar! ¡Aquí en la radio, costa mi muchachito!